Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis, abajo tenés el link para ver los goles del partido con que San Lorenzo le ganó de muy buena manera, jugando muy bien, hay que reconocerlo, al fútbol San Lorenzo, Guede y Luiso Juan muy bien, frente a Central le ganó 2-1, como se dijo en las claves del partido también, los jugadores claves fueron acertados, Marco Ruben por el lado de Central y Ortigo, muy buen partido de Ortigoza también, para Musis también jugó bien, pero bueno, creemos que Ortigoza fue un gran valor de San Lorenzo, que de buena manera le habían cobrado un penal para mí muy muy dudoso, y bueno ahí se abría el marcador, pero después San Lorenzo lo pudo remontar, si bien el primer tiempo fue un poco más central, el segundo tiempo fue y fue San Lorenzo y lo tuvo siempre, salvo al final que bueno, que reaccionó el equipo canalla a ver si podía empatar y no lo logró, ¿no? El equipo de local, el San Lorenzo fue contra Rico, muy buena actuación también, Bufarini siempre juega bien, Angeleri, Caruso más, Musis, Ceruti, Ortigoza, Beluschi, Cauterucci y Blandi, el equipo de Central fue con Sosa, que se sabe que es muy flojo, ¿no? El gol de Musis se la tira al medio también, que va fuerte, pero es muy flojo, muy bajo el arquero, a mí no me gusta, no es de mi llanto de mi devoción. Villagra, Álvarez, Donati, Salazar, Fernández, Musto, Montoya, Loselzo, Servi y Rubén, que autor del gol del penal, lo pareció muy bien. Después hubo algunos cambios, salió Fernández, entró Herrera, que prácticamente, otro que es flojísimo para mí. Salió Montoya, entró Becker, Salió Villagra, entró Aguirre, no rindió ninguno. Salió Beluschi, entró Villalba, que clavó uno al travesaño sobre el final. Después salió Cauterucci, entró Mercier, si le llega a salir mal ese cambio, se mata. Salió Ceruti y entró Blanco. Bueno, como dijimos, primero fue el gol del penal, que le hicieron, para mí no fue, en los 10 minutos ya se adelantaba Central, que era más. En el primer tiempo fue un poco más Central, San Lorenzo contraatacaba y una jugada insólita, ¿no? Una jugada en que quedó Caruso, el defensor, y Ceruti metió un centro, como diciendo, toma, a ver quién entra acá, cualquiera. Y justo Caruso entró, sobró atrás, no lo esperaba nadie, el defensor, y cabeceó. Y bueno, Sosa, se sabe que es de la escuela de Orión, es flojísimo, ¿no? Y bueno, Orión ahora, ¿no? Últimamente, en la época era un arquirazo. Bueno, y ahí empató San Lorenzo, y el segundo tiempo fue bastante de San Lorenzo, porque agarró la pelota y fue, fue, dijo, queremos ganar el partido. Muchos decían que le estaban haciendo la camaguete, bueno, demostraron que no. Una jugada sucia, pero ya venía amenazando San Lorenzo. Y a toque, ¿no? Toque y toque juegan. La verdad que fue un lindo partido, porque hubo toque de los dos lados, muy buen manejo de pelota de los dos. Bueno, ahí fue una pelota que rechazaron mal para el centro, que nunca se rechaza para el centro, perdón. Y Mussis le pegó una bomba medio al medio, fue fuerte, y el arquero Sosa se tiró más o menos 45 minutos. Creo que todavía, recién se tiró ahora, ahora, hace 5 minutos atrás, mientras estoy haciendo el comentario. Después, bueno, siguen los cambios, San Lorenzo fue más, sobre el final apretó un poco el equipo de central, con la entrada de Becker y Aguirre, pero no le alcanzó, prácticamente no tuvo situaciones de gol. Si bien, pero San Lorenzo sí, San Lorenzo podía haber aumentado, sobre todo con una clara. Dos pegados en el travesaño, un centro de Mercier que podía haberse llevado tan bien. El arquero estaba mirando a los pajaritos. Y después, un remate violento de Villalba, que pegó en el travesaño. Una buena actuación de Bellucci también, y Ceruti, eh. Bellucci muy buen, muy preciso en los pases. Así que fue un muy lindo partido para verlo, así que bueno, se disfrutó, porque hubo un juego de los dos equipos. Son dos buenos equipos, eh. Cuando juegan así, cuando se enfrentan dos equipos con estilos parecidos de juego por abajo, se ven dos partidos. Vas a ver, San Lorenzo después se enfrenta con equipos que tiran pelotas atrás de los centrales y los pierde, ¿no? Es así, sencillo. Contra equipos así, lo puede ganar ahora contra equipos. Yo pensé que esa central le iba a tirar pelotas por atrás, eso es lo que decíamos en la previa, no lo hizo. Nada más, comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación y los goles. Nos vemos en la próxima, enormes gracias, abrazo de gol para todos.